Mari, ¿y esas gafas, Mari? Ay, Nina, es que hoy no me maquillé. Mira, me levanté tarde. Se supone que tienes que venir lista. Tienes que venir lista para grabar, Marita. Escucha, escucha, escucha. Salí tarde del trabajo, me levanté tarde, después llegué a mi casa, me quería un poquito descansar. Sí, y mira esas gafas ahí, no te van a ver los ojitos. Ese es nuestro próximo programa. Se llama Conversaciones que transforman con Nina y Malu. Y nuestro programa se llama El Autosabotaje para el Éxito. Las excusas. Escusas, las que trajo Malu hoy. La excusa de no haberse maquillado. ¡Oh, sí te maquillaste! Era una excusa. Los invitamos jueves a las 8 de la noche por OVM Radio. Sí, nuestro próximo programa, Las excusas. Esas excusas que pone para no tener éxito. ¿Qué tal? Ay, te quedo preciosa, qué linda.